Bienvenidos al podcast número 392 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis aprender y disfrutar de la técnica fotográfica, de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía y, por supuesto, de los tecnoadictos que os encanta estar a la última. Y eso es lo que vamos a hacer aquí hoy, estar a la última de las cosas que hay en el mercado y de las anteriores. Tal es así que hoy vamos a hablar de un tema que no hemos hablado nunca, que son los fotómetros. Ese gran desconocido quizás para algunos. Bueno, antes dejadme que os diga qué está pasando en la Academia. Vamos con la recta final del curso de fotografía creativa con herramientas Light Painting. Un curso extenso con un montón de lecciones, pero bueno, estoy teniendo bastante feedback positivo en el grupo de Telegram. La semana que viene dará comienzo el curso, uno de mis cursos favoritos, de Spotting, fotografía aeronáutica, toma castaña. Si vivís cerca de un aeropuerto o tenéis la posibilidad de ir a fotografiar aviones, este curso imperativo para vosotros. Os recuerdo que los webinars durante julio y agosto serán a las 4 de la tarde y que el de la semana que viene con el fotógrafo argentino Rodrigo Terren, pues versará sobre viajes y fotografía nocturna en una coctelera increíble. Una historia muy interesante la de Rodrigo Terren, que cogió su moto y dejó su casa y se fue a fotografiar por la noche. No voy a decir la mitad de Argentina, porque es un país muy grande, pero tiene historias muy interesantes. Ahí os lo dejo, amigos. Y ahora sí, doy la bienvenida a mi Mario Arias. Mario, ¿cómo estás? Pues muy bien. Buenas tardes. Buenos días. Oye, por cierto, hoy es 2 de julio. Me va usted felicitando que cumplo 43 tacos, ¿eh? Pero rapidito. Estás hecho un chaval. ¿Este? ¿Eh? Yo te hacía con más todavía. ¿Qué pasa con...? Sí, debe ser las canas, porque todo el mundo me echa más. Bueno, yo tengo... Hoy cumplo 43 años, 2 de julio. Que lo sepáis, si me queréis mandar jamones o cositas así, pues os mando mi dirección rápidamente. Bueno, pruebas aparte. Tocayo, ¿qué pasa con los fotómetros, amigo? Que tú le dices a la mitad de los fotógrafos que yo conozco, mira, y el fotómetro, y te dice, ¿esto qué es lo que es? Y por eso estás tú aquí. Es el problema. Yo te hablé de hablar de los fotómetros precisamente porque creo que es el gran desconocido. Y la primera gran pregunta que habría que hacerse realmente es si a día de hoy se han de utilizar o no se han de utilizar. La respuesta, bueno, como en estas grandes preguntas que siempre nos planteamos tú y yo, pues es muy ambigua y, desde luego, tampoco nadie tiene, pues, digamos, el poder de la verdad en cuanto a decir que sí hay que utilizarlo o sí que no hay que utilizarlo. Mi opinión personal, ya sabes que siempre me mojo siempre que tú me preguntas y que puedo, es que sí hay que utilizarlo por una razón. Sencillamente, que fotografiar lo hemos leído y lo hemos oído a miles de fotógrafos, que es pintar con luz o dominar bien el tema de la luz. Y, pues, para dominar la luz, yo creo que tenemos que tener algún instrumento que mida la luz. Y me dirán aquí los más espabilados, coño, pero ya mi cámara mide la luz. Tiene el pusímetro. Todas las cámaras de hace muchos años, ¿no? De ahora, pues, incorporan un fotómetro. La medanera que tienen medir las cámaras, la luz, es una manera determinada, pero no miden la luz como realmente debiera, o como un fotógrafo debería entenderla, ¿no? Más que medir, es entender la luz y saber por dónde hay que tirar, ¿no? Yo aquí pongo un ejemplo muy claro, Mario, y si conoces algún director de fotografía dentro del mundo de cine o aquellos cineastas que estamos hartos de ver, si vemos lo que llevan colgado siempre, pues, es el clásico medidor de luz. Vamos a dejarlo ahí porque no necesariamente tiene que ser un fotómetro, aunque en muchos casos sí que es un fotómetro sin más. En otros casos son, a lo mejor, elementos medidores de luz un poco más complejos, pero en cualquier caso sí que van junto con él, ¿no? Y no hay cineasta bueno que no entienda la luz porque en el mundo del cine y de la imagen y el movimiento, pues, tener la luz controlada lo es todo realmente, o casi todo, ¿eh? Entonces, bueno, pues, fijaros si es importante. Yo creo que en la fotografía pasa un poco lo mismo, ¿no? Tenemos muchas aplicaciones, pues, que tú utilizas bien, como es esta de... ¿Fotopilts? Pues, justamente, lo que no me salía y que, bueno, pues, te ayuda, es una herramienta que te ayuda mucho, pues, a saber dónde situarte y demás, pero en el caso de la... Cuando hacemos otro tipo de fotografía, cuando queremos tener un buen control de la luz para que, pues, es una fotografía de un modelo o fotografía de producto, yo creo que es un elemento totalmente necesario. La cosa de prueba y error, pues, está bien, pues, hombre, tú haces una foto con una cámara digital moderna, ves si está subexpuesta o sobrepuesta, compensa si se acabó el problema. Para los más básicos, pues, ¿podría llegar a valer a apañarte? Pues, sí. Pero, ¿realmente estás comprendiendo lo que es un elemento fundamental en la fotografía, que es medir la luz? No. Y yo creo que todo lo que sea aportar conocimientos a tu gestión fotográfica, creo que te va a ayudar a la larga. Realmente es una cosa que yo lo tengo más que consabido, pues, muchas veces yo utilizo el fotómetro, me obligué a utilizar el fotómetro y luego, pues, no tenía más realices porque, entre otras cosas, utilicé una brónica que no tenía fotómetro. Hay muchas cámaras antaño, de cámaras de película, pues, como las muchas telemétricas o cámaras de medio formato, como esta brónica, como Hasselblad, que, bueno, pues, no tenían fotómetro. Entonces, o tenías un fotómetro o realmente, hombre, a ojo también podrías un poco, que es mucho arte, ¿no? Es decir, mira, pues, con la luz que hay aquí, yo disparo con mi película de 200 ISO, pues, disparo a un 60A y a un F8 y si bordabas la exposición, pues, fenomenal. Pero, bueno, te ayudabas de un fotómetro y la verdad es que realmente es un elemento que, hay que decir otra cosa, Mario, que es barato, además, que te va a obligar a comprender cómo se comporta la luz y que yo creo que te va a ayudar mucho a tu, que aunque luego no lo utilices tanto en la práctica, pero creo que puedes hacer un buen ejercicio de aprendizaje con el fotómetro. Y esa es mi teoría, no sé lo que te parecerá a ti, pero vamos. Pues, mira, me está viniendo a la mente mi compi de podcast, David Gámez, que él, en muchísimas sesiones de moda, va con su fotómetro, va con su fotómetro, lo coloca en la cara de la modelo y, bueno, ahí dice, venga, pues, F, lo que dices, tú, unos parámetros, pin, pin. Así que, es verdad que, en paisaje, yo no lo uso jamás en la vida, pero, mira, por ejemplo, David, sí que me consta que lo utiliza y, además, con frecuencia. El fotógrafo, el fotógrafo de estudio, el fotógrafo de flash, es muy dado utilizar el fotómetro, flashímetro, en el caso que estén los flashes. Realmente es el mismo aparato. Ahora os voy a hablar de los modelos que hay, para que os queden claros, y de la marca, porque realmente hay que hablar de una única marca a día de hoy. O sea, se simplifica mucho la vida de los fotómetros. Antiguamente, pues, teníamos marcas míticas como en su día fueron los Minolta. Minolta se caracteriza hace muchísimos años por tener una gama de fotómetros impresionante. Gosen, que ha llevado toda la vida fabricando algunos de los fotómetros más míticos. Polaris, Kenko, pero hoy prácticamente todo se reduce a Sekonic, que es la marca japonesa que abarca, digamos, todo tipo de medidores de luz. Hay que hablar de medidores de luz porque realmente no solo hay fotómetros, hay colorímetros, hay luminómetros. En la fotografía decimos que es importante por este ejercicio de conocer cómo se comporta la luz, pero fijaros lo importante que es medir la luz en, pues yo que sé, en la industria, para temas policiales, a la hora de saber si un luminoso tiene más luz de la debida, en la construcción para saber si los trabajadores pues trabajan con unos índices de luminosidad adecuados, si son interiores que están iluminados con tal, agricultura, para que las plantas crezcan. Entonces, Sekonic tiene iluminómetros que, bueno, pues son capaces de, y colorímetros, sobre todo los colorímetros de última generación, tipo el C800. Estamos hablando de un aparato que mide todo tipo de luces, para que os hagáis una idea, también valdría como fotómetro. En la industria, el otro día hablábamos hace poquito del podcast de la iluminación LED, acuérdate de todo esto, de la revolución que ha supuesto el LED, pues muchas veces hay que trasladar el LED a lo que da realmente luz natural, lo que llaman en el índice de similitud espectral, que no deja ser el SSI, que de alguna manera, eso se consigue con un medidor de luz, es que no se puede hacer a ojo. Este LED equivale a esta luz natural con el índice SSI y tal, porque hay un aparatito que te lo mide. Entonces eso se hace con medidores de luz, esos son usos muy de alguna manera industriales, o más para otro tipo de naturaleza, como es lo que hemos nombrado, pero para el tema fotográfico, si hay que destacar un único fotómetro, sobre todo Mario, es el LED 308X. Repite, porfa. Sí, LED 308X, que es el fotómetro más vendido, la serie 308 de Sekoni, que es la más vendida históricamente en los últimos 10 o 12 años, quizás el que más se vende, es un fotómetro, para que os hagáis una idea, de 216 euros, estamos hablando de un fotómetro, lo que os decía, que son económicos, en este caso, los que son fotográficos, tiene un modo foto y un modo cine, o sea, valdría para ambas opciones. Dentro del modo foto está el modo flash, este que decías, que el bueno de David Gámez, pues utilizan sus sesiones, porque le ayuda mucho, pues a saber que luz alta tiene en cara del modelo, pues en el lado derecho, en la izquierda tiene una luz baja, puede compensar los flashes, los equipos, y bueno, además que cuando lo utilizas con flashes, directamente tiene un modo de espera, de tal manera que el flash se pone en espera, a recibir un flashazo, y ya te da una medición, ahí lo que te suele dar es un número F, o sea, un diafragma, y lo puedes utilizar con un cable, de tal manera que tú sincronizas con un cable a uno de los flashes, y bueno, para que lo puedas hacer con cable o sin cable, pero en cualquier caso, es muy facilito de manejar, simplemente si le das al botoncito y está con cable, puede disparar a todos los flashes, y ahí te va a dar un número F, realmente ahí no tiene mayor historia. En el caso de luz ambiente, que ya no interviene el flash, pues ahí está la famosa luz incidente y reflejada, de esto habréis oído hablar, y claro, muchas veces, en la fotografía, digamos, que hacemos con el fotómetro de nuestra cámara, siempre estamos midiendo luz reflejada, es la que refleja el sujeto hacia la cámara, pero si tú quieres medir una luz incidente con una cámara de fotos, pues realmente no puedes, entonces muchas veces, controlar la luz incidente, yo creo que es importante, yo creo que en el mundo de retrato es importante, pero también Mario, incluso en el paisaje, tú a lo mejor no lo utilizas, los resultados no quiere decir que sean malos, por no utilizarlo, pero yo creo que te ayudan a comprender mucho mejor todo como se comporta la luz, y lo que son estos parámetros, que hay muchos fotógrafos, sobre todo más jóvenes, que esto de luz incidente, pues dice, pero qué narices es esto, yo no entiendo de nada lo que me dicen, entonces yo creo que esto, más que una cosa que sea un tema de meterlo en el cajón del olvido, al revés, yo creo que incluso, fíjate, yo siempre lo puedes comparar, incluso cuando tú has revelado químicamente el blanco y negro y demás, lo que era el dark rung, o sea, el cuarto oscuro, pues cuánto me ha ayudado a mí, y haber revelado mucha película para entender el light room, que es un poco el programa de retoque digital, que es lo contrario, es la habitación con luz, en la cual tú haces esa edición, ese retoque, pero que en muchos casos, esos sombreados que hacías y tal, entonces bueno, yo creo que todo lo que sea fotografía, a los que os gusta la fotografía, pues desde luego creo que el fotómetro, el mensaje creo que queda más que claro, en cuanto a que sí que hay que utilizarlo. Y sobre todo que tiene un precio moderado, quiero decir, que no es algo que uno tenga que invertir ahí 3.000 euros, sino que bueno, lo estoy viendo en la web, que lo tenéis a 178, puede ser, 178 euros. Estos son 2.16, yo creo, Mario, el L308, no estarás viendo otro modelo, el L308X. Sí, Flashmate, ese estoy viendo. Pues puede ser, puede ser. Lo tienes en oferta, compañero. Ya te lo sabes tú mejor que yo. Bueno, es que lo tengo delante. Ah, amigo. Es que lo tengo, lo tengo delante. Vale, fantástico. Pues bueno, por si alguien, ¿cómo podrías describir físicamente cómo es el fotómetro? Porque estoy seguro que habrá gente que diga, caramba, y eso es un cacharro grande, pequeño, ¿dónde se pone? ¿Cómo se usa? En el caso del 308, de tal manera, Mario, te diría que refrescara la caché, yo creo que la tengo refrescada, porque a mí me salta 216, que es el precio que se ha mirado. No vamos a entrar a discutir en esto, pero yo creo que está en torno a, que este precio que os doy yo, creo que es el correcto. Pues probablemente esté, a lo mejor estáis viendo una unidad demo, alguna unidad de estas que tenemos de segunda mano, que podría ser. Ah, pues lo mismo, vete tú a saber. Bueno, en cualquier caso, en la descripción físicamente de este fotómetro, para que os hagáis una idea, cabría perfectamente en lo que es un bolsillo de una camisa, ¿no? De hecho, es una manera muy típica de llevar los fotómetros, ¿no? Si llevas camisa con bolsillo en la esta, podría entrar en un bolsillo incluso de un vaquero, de cualquier otro pantalón. Estamos hablando de un aparato parecido también, en cuanto a las dimensiones, sobre todo en alto y largo, a la cajetilla de tabaco, ¿no? Un poquito más estrecho, o sea, no es tan gordo como una cajetilla de tabaco, o sea, que es algo muy, muy pequeñito, ¿no? Y bueno, pues cuando mides luz ambiente, lo que te va a dar es un número F de diafragma muy preciso, o incluso podrías configurarlo, para que te diera también velocidad, aunque ahí tiene casi siempre menos sentido, incluso grados EV, que para algunos casos, pues también te puede utilizarse, ¿no? Y para la gente que está muy metida en el mundo vídeo, acuérdate de todas esas veces que hablamos de todo lo relacionado, que está el mundo foto, vídeo, cine, pues el modo cine que tiene el fotómetro, pues te da esa velocidad de fotograma, lo que es el luz partido del fotograma, que bueno, pues te puede dar para cierto tipo de opciones, pues en el caso del modo cine solo mide luz ambiente, como es lógico, el flash no tiene ningún sentido, y aquí la prioridad en medio de darte el diafragma, te da el número T, que no deja ser la equivalencia del diafragma en el modo cine, pero bueno, que estamos hablando que por 215 o 16 euros, que yo creo que es el precio correcto, Mario, tienes un fotómetro que te va a dar absolutamente toda la información, el modo cine, el modo foto, y que sobre todo te va a ayudar a aprender y comprender lo que es la medición de luz, de lo que puede hacer tu cámara, para que tu cámara no te lleve ningún tipo de sorpresa, pues desde luego, pues bueno, hay gente que ha aprendido solo de la cámara, pero yo creo que aprender de un fotómetro, pues puede estar francamente bien. Mario, pones el fotómetro donde vas a hacer la fotografía, decías que te decía el diafragma, hay que informar al fotómetro del ISO que tienes puesto en la cámara, para que el fotógrafo lo considere, para que el fotógrafo, para que el fotómetro lo considere, ¿verdad? Claro, efectivamente, tú aquí lo que tienes que tener en cuenta, en el caso del modo luz ambiente, pues, o modo flash sería un poco lo mismo, pues tienes que decirle a la cámara dos parámetros, si estás trabajando realmente con una velocidad concreta de obturación, porque tú quieres tener el diafragma, y con el ISO, porque si no, el tercer dato te lo tiene que dar el fotómetro, una vez que analice la luz, te va a dar un número F, pero tú tienes que dar esos dos datos, digamos, a la máquina o al revés, si lo quieres tener una velocidad, no suele ser lo más tradicional, la gente habitualmente lo que busca es que le dé siempre el diafragma tal, pero bueno, si a ti te interesa en un momento dado, oye, yo quiero que esta foto por la profundidad de campo, la tengo que disparar a un 2,8, pues dime qué velocidad tengo que poner aquí con esta luz, y bueno, pues ahí lo tienes un poco el este, ¿no? Insisto que todo esto te lo podría permitir hacer la cámara, pero sí que es cierto que en cierto tipo de iluminaciones complejas, pues te puede ayudar mucho, ¿no? Y luego Mario, si quieres, te cuento un poco la tendencia que hay ahora, ahora, justamente hemos hablado, que hemos pasado de que la gente un poco pase el fotómetro, pero ahora hay una tendencia, sobre todo se ve en el mundo cine, quizá por los directores de fotografía, que vuelve un poco a lo mismo, fíjate al fotómetro analógico, es decir, este que hemos hablado es un fotómetro digital, no lo he nombrado, el 308X, del que hemos estado hablando todo este rato, pero hay una tendencia ahora, y se venden mucho un par de modelos, que tiene Sekoni, los tienes ahí en la página web, es el L208S, que sería el fotómetro más correspondería, el fotómetro más económico, el que tiene más barato de toda la gama, estamos hablando de un fotómetro que son 99 euros, con lo cual no pasa de esos 100 euros psicológicos, fotómetro totalmente de aguja, manual, y que bueno, pues este sí que recuerda mucho a esos fotómetros más antiguos, que decíamos, tipo Gosen sobre todo, y hay uno que se vende muchísimo, mucho más de lo que os podéis imaginar, que es el L398A, también analógico, y este sí que está muy relacionado con esos directores de fotografía, que el mundo cine, el mundo televisión, pues cada día se ven más, y se ven en gente muy joven, por eso te digo, sí que es cierto que en las escuelas, yo creo, aquí se han marcado ciertas pautas, y haber habido alguna tendencia, por parte de los profesores, decir, oye, tú si no tienes un fotómetro, o no sabes controlar un fotómetro con su aguja, ya no te estoy hablando, un fotómetro digital, electrónico, que es muy fácil de interpretar y de manejar, sino que tú ibas a tener un aparato, que tiene muchas ruedecitas, muchos números, y mucha escala, y allá te las apañes tú, y esto yo creo que es un buen ejercicio, por parte de que no haya recomendado esto, este sí que vale 188 euros, estamos hablando más o menos de lo mismo, del mismo precio que el otro, que el que era digital, estoy hablando del Seconic L39A, y bueno, pues este es el que os digo, que tiene un par de cosas interesantes, es un fotómetro que, incluso en la propia manera de funcionar, no es un fotómetro, es el único que tiene Seconic en la gama, que no necesita de energía, de batería, su propia célula fotoeléctrica amorfa, hace que genere su propia energía, o sea, que es fotosensible a la luz, y lo que hace una vez que tú descubres la lumisfera, la lumisfera, cuando hablamos de fotómetros, es esa semiesfera blanca, que es la que te permite, pues hacer la luz incidente y reflejada, en el caso de los digitales, y en el caso de estos analógicos, pues bueno, pues es la que ocupa la parte central de arriba del fotómetro, y es donde está la célula, que realmente, pues te mide la luz, con este fotómetro, pues claro, ahí tú puedes medir velocidad, diafragma, el número T este que hablamos en el mundo cine, para calcular la apertura del objetivo, cuando estás grabando vídeo, y bueno, pues yo creo que, si tú eres capaz de manejar un L39A, que es un fotómetro de aguja, con soltura, quiere decir que tienes un control de la luz, muy importante, claro, yo si tuviera que contratar un día un director de foto, pues a lo mejor una de las cosas que me fijaría sería, claro, que te voy a dejar este aparatito, a ver qué eres capaz de hacer, ¿qué piensas de esta escena? Porque esto es muy de esto, cuando a la hora de grabar, a la hora de filmar, pues oye, puede ser que sean, a lo mejor incluso para filmaciones, cada vez más sencillas, o aparentemente sencillas, pues oye, ¿por qué no tener un buen director de foto, que te pueda llegar a hacer un este? Entonces bueno, si tú ves a con soltura, manejándolo, porque realmente que hace un director de fotografía, básicamente, pues medir la luz, y buscar encuadres, es un poco su mayor función, entonces bueno, pues si es capaz de manejarse bien, con este tipo de artilugio, ellos muchas veces van sin cámara, de hecho, pues oye, ahí viene el famoso gesto este, con los deditos, buscar el encuadre, efectivamente, y luego, bueno, pues buscar a la vez la luz, entonces bueno, pues con sus dedos y su fotómetro, pues hace que tengan todos, entonces este L39, sí que hemos visto un repunte de ventas, yo he indagado un poquito, he visto que lo compraba mucha gente joven, y en algunos casos, pues eso, escuelas de cine, que bueno, ven que por parte del profesor, pues hay una especie de, digamos, de tendencia a recomendar esto, cosa que me parece, insisto, fantástico, porque bueno, dentro del mundo digital que vivimos, y que tenemos, pues recomendar estos artilugios, de toda la vida, y que creo que no deberían desaparecer, pues creo que está francamente bien pensado, por parte de ellos, y que yo creo que les hace un gran favor, a los alumnos, sobre todo porque le cojan el gusto a lo artesano, a lo manual, al molestarse, yo mira, ahora, dentro de dos meses, en septiembre voy a Islandia, y siempre, bueno, siempre, los últimos dos viajes, y este será el tercero que voy a Islandia, me llevo una cámara con carrete, y caramba, es que es tan distinto, te exige tanto pensar, ¿no? O sea, te piensas cada disparo, analizas la luz, meditas, pues yo creo que por aquí van los tiros, bueno, pues esto igual, ¿no? Esto es un ejercicio de no coger la cámara, y ponerte a disparar sin Tony Son, sino que bueno, pues te coges tu fotómetro, que te va a ayudar, te vas a un sitio, mides la luz, vuelves, haces la foto, es coger el punto un poquito a lo artesanal, a lo manual, para que así, bueno, pues no se nos olvide que esto es un arte también, y que hay que utilizar el cerebro, y las manos conjuntamente, ¿no? No solo las manos de manera compulsiva, para hacer fotos ahí sin sentido, y que vayan saliendo como Dios quiera. Muy bien, Mario Pollo, pues un repasito a los fotómetros, a lo que hay, y sobre todo, a su uso, ¿no? Eso es lo que más esperaba de este programa, era informar a la gente, decir, bueno, esto sirve para exactamente esto, ¿no? Y lo podéis aplicar en estas situaciones. Así que, me ha gustado la información. Hay un par de ellos más, Mario, de tal manera, me gustaría, me gustaría por lo menos, por lo de repasar, ya sabes que soy muy de repasar, a todo lo que hay, y en el caso de Sekonic, nada, en plan ya más profesional, y volviendo a los digitales, fijaros, fíjate que te he mencionado, el que más se vendía, ¿no? Este 308, esta tendencia a los analógicos, pero luego hay un par de ellos digitales, para gente que ya sí que es totalmente fiel al fotómetro, y que son no grandes medidores de luz, como es el 478, y sobre todo este último, el L858, porque fíjate, si el otro le decíamos que era el más vendido, no quería dejar el podcast sin mencionar, el mejor, el más completo, el mejor fotómetro que hay en el mercado, ahora en el mito, podría ser el L858, y estamos hablando ya de un fotómetro, que tampoco es que sea accesiblemente caro, pero ya son 616 euros, y bueno, pues este sí que recuerda mucho, a un Minolta, al Spotmeter, este que tenía Minolta en su día, o sea, es uno que tiene un agujerito, y que te permite medir, con una medición Spot, de tan solo un grado, y esto hace que tengas una precisión, a la hora de medir unos puntos, o unos ángulos de luz, muy pequeñitos, muy estrechos, entonces bueno, para quien va buscando esa precisión absoluta, pues este L858, pues hace que tenga una particularidad, que es este Medición Spot, y luego es de los pocos, que es capaz de medir, fíjate Mario, es otro dato interesante, porque está muy de moda, el tema del HDD, la fotografía de alta sincronización, de alta velocidad, es capaz de medir, la velocidad de destello, de los flashes, entonces muchas veces, sabemos si una lámpara, de un flash, es lenta, o rápida, porque sabemos que está fluctuando, a lo mejor a un 40 milagos de segundo, el destello de la luz, que es el tiempo que dura, el destello de esa luz, pues esto se mide, pues este L858, es capaz de medir esto, y esto ojo, para los que hacen fotografía, de alta velocidad, y que están muy metidos, en este mundo, a veces es importantísimo, saber la velocidad de destello, de la lámpara, que estás utilizando, curiosamente, a mayor velocidad, a mayor lentitud, de destello, puedes conseguir mayores, índices de velocidad, de obturación, y puedes conseguir tal, esto a veces, era contraproducente, pero un flash barato, de marca Nisu, pues te da unas velocidades, de destello muy lentas, y eran ideales, para nada, ni Profoto, ni el Inclone, de marca Nisu, o Nisi, de Nisi, podremos hablar, algún día, pero ahora sí, Mario, con estos dos, sobre todo, por este 858, que creo que es una marca, para mí, el mejor que hay en el mercado, sí que doy por repasado, el mundo fotómetro, y bueno, sobre todo el mensaje, creo que he querido dar, y creo que tú lo has cogido, perfectamente, de la necesidad de, ¿no? Me guardo este programa, como el clásico, de, oye, y esto de los fotómetros, que quieto, parado, que aquí lo tengo, yo en mi archivo, información, modelos, vamos, y todo lo que necesitéis. Sin duda, este valdrá para tiempo, además, tanto para ti, como para mí. Este valdrá para tiempo, exactamente, ya tenemos unos cuantos de estos, que se alargan en el tiempo, que no es de algo, que sale un día, que un objetivo, que hay mil, sino la familia de los fotómetros. Estamos creando cátedra aquí, tú y yo, en los podcast de los viernes. Y me van a tomar un par de cosidas, que me van a valer, y a ti, a mí, yo creo, como ideas interesantes, para próximos podcast, porque mira, has hablado de estas actividades que tienes, que las puedes recordar, pero yo me he quedado con la copla, porque voy a hacer un programa especial, de equipos fotográficos especiales, para los spotters. ¿Qué te parece? Ah, qué bueno, qué bueno, pues mira, fantástico, fantástico. el curso empieza el lunes 5 de julio, si mi cabeza no me falla, y si no empieza el lunes 5, empieza el martes 6, o sea, empieza la semana que viene, o sea, que el programa del día 9, podemos hacerlo, ahí priman los teleobjetivos, algún duplicador, y... Efectivamente, vamos a hacerlo de siempre, buscar tres equipitos, para no marear mucho a la gente, con un presupuesto más discreto, un menos discreto, y sin un presupuesto, y para que la gente pueda optar a tener un buen... buenos equipos para hacerse de fotografía, aviones, que a mí siempre me ha parecido muy curioso, así que me apunta a esto, y el otro podcast que me ha apuntado, que me ha parecido curioso, el de analógico, ¿no? Vamos a hablar de fotografía analógica, a ver qué pasa, ¿no? En cámaras, en películas, yo te llevo insistiendo mucho, el boom que hay del analógico, pero quizás que ponen un poquito de orden, ¿no? A los tipos de carretes que se pueden comprar hoy en día, cómo se puede hacer con ellos, el sentido que tiene lo que haces tú en Islamia, ¿no? Lo bonito que has dicho, el hecho que te haga pensar cada fotografía, porque solo tienes 36, entonces me parece apropiado, así que mira, tú mismo me ha dado dos ideas que me las ha apuntado aquí. Perfecto, semana que viene Spotting, vamos a hablar de teleobjetivos y equipos, pues de distintas gamas para fotografiar, bueno, fotografiar aviones y en realidad cualquier cosa que te venga bien con un teleobjetivo, ¿no? Ya daremos detalles en el programa, y a la semana siguiente, fotografía analógica, y querida audiencia, si tenéis peticiones, aquí las peticiones del oyente son siempre bienvenidas, podéis decir, oye, Mario, hacer un programita de, qué sé yo, lo que se os ocurra, que aquí tenemos carrete para algo. Nunca mejor dicho. Bien, Tocayo, oye, pues agradecerte, señores, nuestro amigo Mario está en su época de vacaciones, pero aquí no se falla, y ha sacado el ratito para estar con nosotros, así que muy agradecido, amigo mío, y nada, la semana que viene más y mejor, bueno, mejor, no sé, más seguro. Sin duda, sin duda, que si no sé dónde andaré, pero bueno, estaré con vosotros, claro que sí. Gracias, Tocayo, un abrazo fuerte, amigo, y a seguir disfrutando del veranito. Muchas gracias igualmente, Mario. Bueno, familia, pues hasta aquí este programa sobre fotómetros, y ya os hemos adelantado la temática de las dos próximas semanas. Gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, por escucharnos en Spreaker, en iVoox, en Spotify, donde os dé la gana, porque estamos en todos los sitios, y recordad que en AcademiaDeFotógrafos.com, todos los días tenemos un nuevo contenido formativo, y que los webinars de julio y agosto gratuitos son a las cuatro de la tarde. Nos vemos en el podcast del lunes. Chao.